Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie molesta Cómo me miran tus ojos, la bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar, que en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar, y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar, y hasta que te vengas no voy a quitarme Esa lencería te queda divina Íbamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la penía, pero ninguna como la primera en la piscina No te va a hacer, pero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos, la bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar, que en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar, y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar, y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos, la bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La agua lejana Oye, toca dulce Ey, esta canción la hizo pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Ya está Ya está ! Ya está Ya Ya está Ya está El